Pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir, que o sea, tranquilos, calma. Por ahí hay una foto del Popocatépetl, hace como dos semanas, a ver si la ponen. Nos mandó un mensaje el Popo. Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía, todos somos responsables de conocer la Constitución. No es sólo para expertos, no es sólo para constitucionalistas, para abogados. Es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y no es… habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender.